En Cuba En Cuba En Cuba bailaste el cinconte Y el murmullo es el son En la esquina del tiempo yo sé En Cuba En Cuba Los piropos salvan del olvido Los fuegos escondidos Consuelo y testigo Que el día te puede Te puede doler En Cuba milita el deseo Sin carnet, sin invierno Como amigo sincero yo sé En Cuba En Cuba Las flores son como su gente Que se abren y te sienten Aunque el cielo los lleve después En Cuba En Cuba En Cuba El mar divide las casas Y el ron sabe que espanta la ausencia de un hermano Que soberano Que soberano se despidió una vez Y el ron sabe que es Míralo en el arroyar Hay cosas que no puedo explicar Compay, no deja de tocar En Cuba El beso de tu boca no está No En Cuba En Cuba En Cuba En Cuba Ahora que quieres partir Otras no ven el llegar Alba que me quieres decir No te logro conjugar No, 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 no En el tronco del árbol no estoy Si me sienten Si me sienten tus santos Mamá En Cuba En Cuba tengo más que el leopardo Aunque sea aguilerida Y arranca en mi camisa Yo sé Míralo en el arroyar Hay cosas que no puedo explicar Compay, no deja de tocar Se secó el arroyito Y todos salen a bailar Si En Cuba En Cuba Que viene o que va para allá El sol El sol es la esquina del tiempo Compay, no deja de tocar ¿Cómo te podré conjugar? ¿Cómo te podré conjugar? Y en Cuba En Cuba En Cuba En Cuba En Cuba Y en Cuba Podrisa Yo de ahí En Cuba En Cuba Y en Cuba Mírala Mírala